Realizan inspección a la estructura del Puente Morelos en Veracruz. Luis Román Campa Pérez, director de OVAS Públicas del Ayuntamiento de Veracruz, dijo que, junto al Colegio de Ingenieros Civiles, realizaron una inspección a la estructura del Puente Morelos que comunica el centro de la ciudad con la zona norte, con la finalidad de conocer si requiere algún trabajo de rehabilitación de su estructura. Aseguró que se trata de una revisión rutinaria de todos los puentes vehiculares de la ciudad, como ya ocurrió en el Puente Jiménez. Aproximadamente a mediados de agosto, se tendrán los resultados del dictamen realizado al Puente Morelos, donde se determinará si requiere de algún trabajo de rehabilitación de su estructura. Campa Pérez dijo, Estamos revisando todos los puentes vehiculares de la ciudad, ya lo hicimos con el Puente Jiménez, ahora lo estamos haciendo con Morelos. La idea es realizar un dictamen técnico a través de la inspección para ver si es necesario o no hacer alguna obra de mantenimiento mayor al Puente Morelos, que es de los más antiguos de nuestro municipio. Tiene 70 años desde que se construyó. Informo para Radio Vemba, Veracruz, César Orozco.